Para estar bien enterados de todo lo que acontece Las noticias nos ofrece tan puntual como un soldado Por supuesto es abarcado desde el ámbito local También de lo regional, todo lo que se deriva Sin faltar la deportiva ni la página social Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol Este es el sol de Tampico, nos brinda como lo indico La mejor información Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol Ver su brillo extraordinario A toda ley es el diario de mayor circulación De lo que en el mundo pasa con puntualidad entera Ni un suceso queda afuera, ni el comunicarse atrasa De pasar de casa en casa Siempre tan madrugador, sin perder el buen humor Ni en el tono que acostumbra, a sus rayos nos alumbra Va coreando el volteador Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol Este es el sol de Tampico, nos brinda como lo indico La mejor información Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol Por su brillo extraordinario A toda ley es el diario de mayor circulación A nacer en esta zona Es la acción camaulípeca Como el sol de la agua seca En el centro de la corona Como nunca se estaciona Antes salga de volar Para entrar a cada hogar No es más fácil el acceso Pues no solo sale impreso En la red lo han de encontrar Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol Este es el sol de Tampico, nos brinda como lo indico La mejor información Es el sol, es el sol, es el sol, es el sol Por su brillo extraordinario A toda ley es el diario de mayor circulación A nacer en esta zona Gracias por ver el video